Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo un poquito de polémica en este pierner raro y es que en el vídeo de contactos extraterrestres os recomendé más de un libro ganador del premio Hugo y ahí os dije que había habido una polémica en los últimos premios de 2023 y me pedisteis que os contase la movida entonces aquí os traigo un resumen de todas maneras en la cajita de información os dejo el enlace al vídeo de Amatos le gusta leer que hizo hace unos días muy bien explicado y la publicación de Laura S. Maquilón que también lo explica muy bien pero bueno, igualmente pues me gustaba este tema y quería traeroslo, ¿vale? Para empezar, pongámonos un poco en situación ¿Qué son los premios Hugo? Pues los premios Hugo son uno de los mayores galardones de la literatura de ciencia ficción unos premios que comenzaron en 1953 y se llaman Hugo por Hugo Gernsback que es el fundador de la revista de ciencia ficción Amazing Stories y pues se dice que es uno de los pioneros del género, ¿vale? Estos premios se empezaron a entregar en la Convención Mundial de Sci-Fi o la WorldCom, ¿vale? Y el equipo que forma los premios Hugo va cambiando cada año Es un poco difícil de entender, ¿vale? Pero hay como diferentes departamentos diferentes áreas unas son fijas, ¿no? Pero hay otras, sobre todo las que lo organizan las que acaban votando estos premios pues se van cambiando a lo largo de los años, ¿vale? Hay una votación para elegir a estos miembros y va cambiando También el lugar en el que se dan los premios Durante muchos años la mayoría se ha dado en ciudades y estados de Estados Unidos pero pues se ha ido ampliando a diferentes países y la elección de estos lugares se da a dos años vista o sea, este año se elige el sitio para 2026, ¿vale? Entonces, el pasado 21 de octubre estos premios se celebraron en China concretamente en Chengdu y posteriormente a estos premios en febrero, exactamente el 14 de febrero salieron a la luz unos emails bastante comprometidos unos emails filtrados por una de las miembros de este comité, ¿vale? Bueno, en estos emails salió a la luz que varias obras que estaban nominadas que estaban seleccionadas para ser finalistas no pasaron los cortes, ¿vale? de selección por una autocensura que el propio comité de los premios Hugo se impuso para no incomodar al país receptor de estos premios como es China, ¿no? Bueno, como todos sabéis China es un estado autoritario y pues tiene bastante censura en muchos temas, ¿no? Por ejemplo rechaza totalmente a la comunidad LGTBI expulsa a las personas que están en contra de sus ideologías y pues este tipo de cosas que suelen ocurrir en estos estados, ¿no? Entonces, bueno por una parte está esta información que se dice que fueron los propios medios del comité que autocensuraron estas obras que ahora os voy a decir cuáles son para no incomodar a los anfitriones y por otra parte se dice que sí que ha habido de parte del gobierno de las autoridades chinas pues no tanto una imposición ¿no? no sabemos hasta qué punto pero sí pues dejar caer que tal o cual obra pues no sería correcta que estuviese en esta selección final bueno da igual que venga de un lado o de otro para mí es igual de malo pero pienso bueno dentro de un país que sabemos cómo funciona pues se espera ¿no? que puedan pasar estas cosas pero que la la propia WorldCom los propios premios Hugo acepten esta censura e incluso que no se sabe bien del todo que que hayan sido el propio comité los que se hayan autocensurado para no hacer pupa me parece muy preocupante y que ahora haya salido la luz pues a mí me da que pensar que esto no es la primera vez que ocurre de hecho hace unos años en 2015 salió también una polémica por el jurado que votaba los premios bueno porque había un poco de sesgo ¿no? en cuanto a la elección de estos premios yo creo que esto ha pasado durante mucho tiempo sobre todo dentro de la ciencia ficción y el machismo que hay del grupo lector ¿no? pero bueno esto es se extrapola a toda la población y a todo tipo de grupos ¿no? pero bueno es así es real y pues no me extrañaría que muchas obras hayan sido descartadas porque no eran del agrado de la mayoría de votantes por pues el contenido de las mismas ¿no? dejando de lado la calidad de la obra ¿no? más bien por la ideología de los propios autores porque también se habló este año en 2015 de que había varios miembros en este grupo de extrema derecha como ya os digo como el comité los miembros del comité van cambiando no pues no es como algo que pase todos los años puede que un año esté todo correcto y otro año pues por la organización los miembros que estén incluidos pues pasen estas cosas ¿qué obras fueron desechadas y calificadas como inelegibles y que fueron clasificadas así sin ningún tipo de respuesta o motivo de por qué eran inelegibles ¿no? una de ellas es Babel de R. F. Kwan que es una obra que ha tenido buenísimas críticas que lo ha estado petando en muchos sitios desde que salió publicada y bueno pues resulta un poco extraño ¿no? que esta obra que ha tenido tanta repercusión no sea finalista en estos premios ¿no? después tenemos a Viuda de Hierro de Shiran Yai Zhao que también es una obra que ha tenido bastantes buenas críticas y que justamente las dos autoras de estas obras son dos autoras chinas que viven exiliadas en Estados Unidos ¿vale? y que son contrarias al gobierno chino entonces pues bueno esto empieza a oler un poco mal ¿no? después también un episodio de Sadman que estaba seleccionado en la categoría de televisión en estos premios ¿no? pues también fue descartado bueno todos sabemos que también Neil Gaiman es un autor que ya ha hecho varias alusiones a este gobierno pues rechazando la censura que hay de muchos autores en China y bueno pues sabemos que Sadman es una obra bastante LGTB friendly entonces pues eso tampoco les gusta mucho al gobierno chino sé que ha habido algún autor más de relatos y demás pero estos son como los más cabezas de cartel ¿no? que más ha llamado la atención de que estas obras fueran rechazadas además como ya os decía uno de los miembros del comité Kevin Stanley que es un experto en el reglamento de los premios dijo que la WorldCom está sujeta a las leyes de los lugares donde se celebra por este punto aunque los emails sólo hablaba de autocensura por parte de los Hugo pues por este punto la gente pues empezó a decir vale esto no es sólo tema de de la WorldCom ¿no? también tendrá algo que ver dónde se ha celebrado después de todos estos emails que salieron a la luz dos miembros de la de los Hugo Dave McCarthy y Kevin Stanley que por cierto después de toda esta movida han renunciado a su puesto en la en el comité lo que no sé es cuántos años están los mismos miembros yo sé que se va cambiando pero pues no sé si estos miembros eran de estos que son de larga duración ¿no? o son de los que van cambiando con el tiempo eso no lo tengo claro el caso es que pues estas dos personas sobre todo Dave McCarthy bueno pues empezó a contestar tweets a todo el mundo que hablaba de esta polémica de muy malas maneras como a la defensiva para mí que contestes así significa que algo de culpabilidad tienes ¿vale? y bueno la organización pidió disculpas en un comunicado y afirmó que en los próximos premios que serán en Glasgow esto no ocurriría pero bueno es verdad que si cambian de miembros pues el comité ya no es el mismo entonces es muy difícil también yo creo como vetar a estos premios si no es tanto por los premios en sí como entidad sino por los miembros que se eligen en cada comité de premios ¿no? es muy difícil es muy difícil esta movida y bueno también se está hablando se está criticando que como estos premios van cambiando de lugar de recepción ¿no? está previsto que en 2027 se celebren en Israel y en 2028 en Uganda los dos países que ahora mismo Israel está haciendo un genocidio hacia Palestina y Uganda está en una dictadura súper chunga también en esa zona está habiendo muchas muertes entonces es como no podéis elegir países que no sé que socialmente estén un poco mejor que no haya tantos problemas ¿no? no sé si hay tantas dudas pues celebradlo donde siempre se ha celebrado ¿no? pero bueno ¿qué pasa? mi conclusión a todas estas movidas es que al final lo que manda son los intereses y el dinero y el poder de cada sitio y la gente es muy corruptible no sé si esa palabra existe la gente por el dinero se puede corromper muy rápidamente entonces ¿por qué se celebran estos sitios? pues seguramente haya un interés económico ya sabemos que Israel tiene mucho dinero y que bueno pues el dinero compra lo que sea y si intentan hacer un lavado de cara entre comillas en varios aspectos pues si a esta entidad les dan mucho dinero o tienen otros negocios por detrás que les interesa ¿no? pues pues acaba sucediendo esto entonces pues es una pena que unos premios que comenzaron hace 70 años con la mejor de las intenciones unos premios que intentaban ser pues lo más limpios posibles ¿no? pues lleguen a esta degradación y es simplemente por las personas humanas que hay detrás organizando todo esto ¿no? si China te dice oye no quiero que esta obra tal pues no sé interponeros un poco decir bueno pues estas son mis condiciones si este país no las acepta pues nos vamos a organizarlo a otro sitio y ya está que no sea tan espectacular la organización de los premios de la WorldCom pues bueno chicos o sea y es una pena porque este año el ganador del premio ha sido Ortiga y Hueso de Tekin Fischer que es una autora que la verdad que está teniendo muy buenas críticas y es bastante alabada pero claro pues esto ensucia un poco la credibilidad de este premio ¿no? qué tal si esas obras que no han sido censuradas para ser finalistas en los premios hubiesen ganado ¿no? es un poco yo si formase parte de estos finalistas me sentiría un poco engañada ¿no? hasta qué punto realmente la gente que está votando está votando de una manera real y objetiva ¿no? y ese premio realmente me lo merezco entonces bueno es una pena también es verdad que aunque pase esto como ya os digo ya hubo polémicas en 2015 y el resto de años se va olvidando esto ¿no? pues yo creo que al final no va a pasar mucho más o sea son unos premios que tienen tanta repercusión y llevan tantos años que algo muy 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 fuerte tiene que pasar para que desaparezcan o bueno yo espero que esto pues les haya hecho reflexionar y a los próximos miembros del comité de de los premios pues no sé de alguna manera pues intenten no dejarse llevar por el dinerín o las presiones políticas de los países y pues no hagan esta autocensura ¿no? una lástima pero bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado dejadme en los comentarios si queréis que haga algún vídeo sobre alguna polémica más que hayáis visto últimamente en redes y yo pues miro investigo y os lo traigo aquí en plan resumido adiós conmigo 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 Gracias.